La Rivadavia Joven tiene un impacto importante porque es una articulación entre lo público con lo privado. De esta manera los comerciantes que se adhieran a esta tarjeta, la posibilidad de brindar este beneficio a los jóvenes, adquieren sus promociones a través de la página de nuestro municipio, donde vamos a promocionarlos obviamente, y los jóvenes adquieren descuentos para adquirir, por ejemplo, descuentos en peluquería, en barbería, en shopping, en locales comerciales, hay una múltiple de ofertas para brindar, y también lo importante de esto, vale la pena aclarar, que hace un control del seguimiento educativo de las personas, de los jóvenes en este caso, porque se requiere ser estudiante secundario, terciario o universitario. Ese requisito es excluyente, ¿no? Y no tenemos todavía el relevamiento exacto, pues se pueden seguir sumando, pero hasta ahora más o menos hay 300 locales que están adheridos, que ofrecen sus beneficios para los comerciantes del departamento. ¿Cómo se tramita y dónde? Se tramita en la oficina de empleo, capacitación y juventud, acá en el anexo central de calle Libertador y Santo Domingo. Desde el día de hoy pueden asistir, y es entre jóvenes de 16 a 30 años que tengan domicilio en el departamento, y que obviamente cumplan con los requisitos de que participen de la secundaria, terciario o universitario. ¿Es un número específico de cantidad de estudiantes? Calculamos que aproximadamente van a ser unos mil los beneficiarios. ¿No tienen costo? No, es sin costo, no tiene ningún costo, no es una tarjeta de crédito ni de débito, no se carga saldo, lo único que tiene es un beneficio para los jóvenes para poder hacer uso de algunos servicios o adquirir algunas compras que quieran realizar. Los turísticos también, el día de ayer se conformó la Cámara de Prestadores Turísticos, es muy importante porque esto da la posibilidad a todos los rivadavienses y a todos los turistas de saber a ciencia cierta qué prestadores tenemos en el departamento, qué oferta tenemos, más ahora que vienen las vacaciones de invierno, para saber con qué contamos.